La idea es, como un cierre de mitad de año, desde el taller de deporte que está a cargo del profesor Franco Garcilaso, organizar un torneo en donde los chicos y las chicas que concurren a envión puedan organizar los ellos, los elementos que se usan, el armado de equipos y demás, para que ellos mismos puedan organizar la jornada. Y a su vez también se relacionó con el taller de cocina, donde los chicos y las chicas también pudieron elaborar los productos que hoy están compartiendo acá en la tarde en el parque. Tenemos alrededor de 120 niños de los barrios y de las demás instituciones del municipio. La idea por ahí era hacer un cierre en esta primera parte del año, que los chicos del taller de deporte muestren lo que han venido aprendiendo y realizando durante el taller. La comida y la merienda está realizada por los chicos del taller de cocina, que también la idea era por ahí mostrar un poco lo que venían haciendo, sanguchitos, todo lo que tiene que ver con lunch. Estuvieron trabajando en la primera parte del año. Pasar una tarde recreativa con los barrios, con los chicos, aprovechando estas vacaciones, este primer receso invernal. Surgió la iniciativa de hacer un evento donde también buscamos salir de lo rutinario, de no hacer siempre lo mismo o ofrecer. Entonces mostrarle a los chicos otros juegos y tomar juegos que ya conocían y añadirle algún cambio que otro para que surja algo más novedoso. Y elegimos, optamos por cinco juegos diferentes y darle un marco de encuentro, de torneo, como se lo quiera llamar, para darle como una motivación extra a los chicos. Entonces elegimos entre los chicos del taller cinco juegos que serían una aposta o carrera de obstáculos, donde todos los elementos o la mayoría de las cosas se dieron de deporte, otro lo hicimos en el taller. Después está el Ringo Sport, que los elementos lo hicimos ahí en el taller. Después está las modificaciones, le hicimos la batalla, volei de sábanas, fútbol atado. Entonces cada juego lo fuimos viendo y analizando en el taller donde los llevamos a cabo con los chicos. A todos los jugamos, los reglamentos los elaboramos entre todos. Y nada, buscamos darle una vuelta de hoja a los juegos ya algunos conocidos. Y buscar eso, que jueguen, que se diviertan y pasemos una linda tarde todos juntos. Una jornada de integración, ¿no? Donde todo lo que los chicos del Envión han venido trabajando en esta primera parte del año, la están compartiendo con los chicos de los distintos barrios, ¿sí? Están los chicos que tenemos en los distintos dispositivos, tanto Villarriel como Molino, como Flores y Muñoz, donde están acompañados además del grupo de madres, ¿sí? No es solamente una movida donde los chicos están solos, sino que también padres pueden venir a acompañarlos y a participar de esta jornada. Y después, bueno, obviamente, vemos por algunas caras de chicos que estamos viendo, que a medida que vieron que hay actividad acá en el parque, se fueron sumando. No siempre los chicos, no todos los que están participando, son los que van específicamente a nuestras actividades barriales, sino que se ven chicos que se han pasado la aposta de que había una actividad y se sumaron. Que esa justamente es la idea. Más allá de poner en acción todo lo que han venido trabajando los chicos del Envión en esta primera etapa del año, sino también que sea un día de integración de los distintos chicos de los barrios, de los distintos dispositivos, de la comunidad, porque en realidad hoy no pertenecen a unos a otros, sino que son los chicos de la comunidad de Benito Juárez, y poder compartir una actividad recreativa. Hemos venido trabajando a cargo de las instituciones que están a cargo de Mariana, justamente de la dirección de Niñez, el tema de comenzar a trabajar vínculos saludables y poder hacer una jornada en vacaciones de invierno, ya que los chicos están en receso, donde puedan disponer de un tiempo y de coordinación de adultos para poder vincularse y tener una convivencia saludable a partir del juego. Y más allá de eso, es recrear. Recrearse, jugar, pasar una jornada distinta con actividades que sean justamente de entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!